Una persona que es dedicado al boxeo, una gran persona con lo conocido, mi amigo y bienvenido aquí al Marcias de Café. Igualmente aquí saludándolos y trabajando, sobre todo con los proyectos de los jóvenes, tratando de sacar talento. De hecho estamos ahorita buscando lugares para hacer un proyecto aquí en DF también. Ya que tengamos todo listo, lo daremos a conocer en su momento. ¿Qué proyecto es, señor Sabosa? No, pues de funciones continuas con un calendario anual en algún lugar interesante. Ahorita fuimos a ver, tenemos esto en el Blackberry, fuimos al Pepsi Center y estamos viendo. Ya que tengamos el lugar, las condiciones adecuadas, arrancamos el proyecto aquí. Víctor, su parada, Zulina Muñoz, ¿cuándo pelea? A principios de marzo, ahorita estamos trabajando en eso. Esta semana debemos de tener ya todo ya definido. ¿Ya hay visualizado una rival? ¿Quién podría ser? Sí, estamos en todos los detalles. Puede ser tentativamente aquí en DF o Ciudad Juárez. ¿Puede rival todavía no hay nada? Estamos ya trabajando, ahí se lo daremos a conocer, pero la pelea la tenemos proyectada a principios de marzo. O sea, ya estamos a la vuelta del esquino. Para las hermanas, ¿seguirán acompañando Zulina en sus peleas las hermanas? Sí, igual le traemos algún elenco de boxeadores atractivos, algunos Invictos, 20-0, Piña, Pascual. Traemos ahí lo que estamos trabajando en la empresa con caras nuevas, jóvenes, talentos con potenciales. Las muchachas están siendo atractivas también. Aquí la idea es hacer varias funciones para abrir esas puertas, porque si no hay funciones de boxeo, los talentos se quedan ahí en el gimnasio. Y ese es ahorita el objetivo de la empresa, abrir esas puertas. Y es la idea venirnos aquí a agarrar de base el DF también. Y a varias plazas, pero aquí con un calendario más pedido. ¿Cuántas funciones tiene proyectado hacer en este año? ¿Aquí sea en la capital o en...? Ahorita tenemos proyectado hacer una a finales de febrero y la de marzo para comenzar, y vamos sobre proyectos. O sea, queremos hacer, abrir la puerta a los boxeadores, al talento, lo más posible, y estamos trabajando en eso. No es fácil, tampoco estamos mirando condiciones. Y gracias a todos los medios por el apoyo que siempre nos han brindado también. Gracias.